Hola que tal soy Donlu, en el vídeo de hoy te traigo dos ideas para decorar bandejas de madera, empezamos la primera bandeja la vamos a decorar con una técnica multicolor, te va a encantar para este trabajo yo voy a utilizar esta bandeja que compré por un euro lo primero que voy a hacer va a ser lijarla para quitarle las posibles astillas o imperfecciones de la madera pero la verdad es que estaba bastante bien si no tienes este tipo de bandeja puedes utilizar cualquiera que tengas en casa o que compres en alguna tienda o en algún bazar para quitarle el polvo del lijado voy a limpiarla con un trapito una vez perfectamente limpia voy a pintarla utilizando la pintura a la tiza de decoart en el tono nostalgia que es este lila tan bonito te recuerdo que abajo te dejo todas las pinturas que voy a usar y también un 5% de descuento por si quieres comprarla así que aprovecha esta pintura como digo siempre pues cubre bastante además en esta ocasión solo le voy a dar una capa porque me interesa que se vean un poco las vetas de la madera si a ti eso no te gusta pues le das dos capas y así las tapas completamente mientras que termino de pintar quiero que te fijes muy bien en si te has suscrito al canal y muy importante activa la campanita para recibir gratis todas las novedades también te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver así que si quieres echarle un vistazo te las dejo en pantalla y también en la descripción sobre todo sígueme por instagram que es por donde pongo más cositas de las cosas que voy haciendo en el taller, mi día a día, etc. y si haces alguna de mis manualidades no olvides mandarme una foto o etiquetarme en alguna de mis redes sociales que me encantaría verla y así la puedo compartir una vez pintada la caja por dentro y por fuera voy a dejarla secar completamente y ahora estoy preparando estos vasitos porque voy a hacer una técnica que es mi primera vez pero que me encanta se llama purin y ahora veréis que chulada lo primero que voy a hacer va a ser unas marcas utilizando la regla y un rotulador permanente negro voy a hacer las marcas cada medio centímetro pero eso dependerá de la cantidad de producto que vaya a preparar yo con esta cantidad tengo suficiente voy a utilizar el medium de decoar para hacer purin y lo tienes que mezclar en diferentes proporciones dependiendo de lo líquido que lo quieras puede ser proporción de 1 a 1 o proporción de 2 a 1 depende del resultado que quieras conseguir de todas formas en la etiqueta vienen todas las instrucciones voy a ir llenando los diferentes vasitos con el medium y después le echaré la pintura no olvides ponerte unos guantes para hacer esta técnica porque puede ser que salga todo manchado yo no me los puse y pero bueno tuve suerte porque no me manché demasiado la pintura que voy a utilizar es como siempre la pintura acrílica americana de decoar en estos tonos el verde hauser oscuro, morado brillante, plátana carada y verde oliva pero ya sabéis que podéis elegir los colores que más os gusten voy a ir echándolo en los vasitos como veis es una poca cantidad, muy poco y una vez que tenga ya los cuatro colores pues los voy a mezclar yo he elegido cuatro colores pero tú puedes poner dos, tres, cuatro, cinco, los que quieras como veis es súper fácil mezclarlo con el producto porque en cuanto le deis unas pocas de vuelta ya está tampoco hace falta que lo remováis muchísimo tiempo con que le deis un poquito como yo ya está y una vez que tenemos los colores preparados pues los voy a pasar a un vaso un poco más grande voy a ir echando un poquito de cada color de la forma en que lo echemos pues va a depender el resultado podéis echarlo todo a la vez siguiendo un patrón o un poco a lo loco como yo y una vez que tengamos en el vaso grande toda la pintura de los diferentes colores que hemos elegido tenemos que volcarlo en la bandeja voy a colocarlo así debajo de la bandeja y le daré la vuelta con mucho cuidado para que la pintura no se salga porque tiene primero que descargarse del vaso y después ya la podemos extender le podemos dar unos toquecitos con la mano y una vez que ya estemos preparados solo hay que levantarlo y ¡tachán! mirad que chulada no me digáis que el efecto que crea esta técnica no es mágico una vez que hemos echado toda la pintura pues ahora tenemos que repartirla moviendo la bandeja con mucho cuidado para que llegue a todos los rincones y una vez que lo tengamos listo lo podemos dejar secar durante 24 horas pero si queréis hacer un efecto diferente como yo voy a hacer pues podéis utilizar por ejemplo la pistola de calor que al pasarla por la pintura pues hace como una especie de grieta y le damos un toque característico al trabajo pero eso es voluntario si no te gusta pues lo puedes dejar completamente que seque y ya está y queda súper bonito también y después de 24 horas este es el resultado ahora toca proteger el trabajo utilizando el barniz Duraclier de Decoart en acabado mate también lo puedes usar en satinado o en brillo eso ya depende de tu gusto lo voy a aplicar primero por la parte interior y después por la parte exterior la parte del puri no la voy a tocar porque ahora le voy a aplicar otro producto para conseguir el efecto cristal para darle un toque un poco rústico a este trabajo voy a utilizar esta cuerda la voy a anudar en el asa y después la iré enrollando hasta que termine es muy importante que esto lo hagas con tensión para que luego no se afloje la cuerda y se salga o se estropee el trabajo cuando llegue al final voy a recortar lo que sobra y voy a pegarlo con silicona caliente y una vez que he hecho lo mismo en los dos lados me queda así la verdad es que está quedando bastante bonita ahora vamos a hacer el efecto cristal que os he dicho antes utilizando este producto de Decoart que se llama Top Coat o Top Coat como lo queráis decir y lo voy a echar en la base de la bandeja y lo voy a repartir muy bien es mejor que echáis poco y después podáis añadir que si echáis muchísimo producto y luego tarda muchísimo tiempo en secar así que echáis poquito y lo extendéis bien y si os hace falta pues echáis un poquito más este producto es un poco espeso pero si lo extendéis bien como yo lo estoy haciendo pues no tendréis ningún problema si os gusta el acabado que da la resina a las manualidades pues este es un producto que puede sustituirla perfectamente porque le da muchísimo brillo a vuestros trabajos y si no encontráis resina o no os gusta trabajar con ella pues ya os digo, es el sustituto perfecto una vez repartido hay que dejarlo secar completamente unas 24 horas es suficiente también depende del sitio en el que viva, del calor que haga y aquí está el resultado final como veis las luces brillan y se reflejan porque es totalmente como un espejo o un cristal el efecto es impresionante y ya hemos terminado esta bandeja para decorar cualquier rincón de tu casa ¿dónde la pondrías tú? déjamelo abajo en un comentario la segunda bandeja es una idea perfecta para regalar y la puedes personalizar como más te guste para empezar voy a lijar bien la pieza para quitarle la astilla y que la superficie quede más suave si no tienes este tipo de bandeja puedes utilizar cualquier caja de fresa, de madera o la que tengas por casa mientras termino quiero saber desde dónde me ves así que déjame un comentario aquí abajo diciéndome cuál es tu país una vez terminado el lijado hay que quitar todo el polvo yo lo voy a hacer con una balleta la colección en la que me he inspirado es Le Poulet de Artemio por eso he elegido estos dos colores hice hace poco un álbum con esta colección que lo puedes ver en el canal y también en mi Instagram aprovechando que la bandeja tiene tres franjas voy a pintar dos de color amarillo y una de azul abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar todas las redes sociales de Artemio y también el catálogo para que podáis ver todos los productos que tiene es verdaderamente alucinante no hace falta que diga que tú puedes adaptar los colores a la colección de papeles que utilices Artemio tiene muchísimas colecciones y os la he estado enseñando en mi Instagram y en todos los vídeos que he ido haciendo durante todo este tiempo una vez pintada la parte amarilla voy a por la azul solo voy a pintar una franja y estoy utilizando un pizzer finito para no salirme la pintura que estoy utilizando no necesita imprimación si quiero utilizar cualquier tipo de pintura por ejemplo la acrílica tendrías que darle una capa de gesso, imprimación, primer... no sé cómo se llama en tu país, déjamelo abajo en un comentario porque es una pregunta que siempre me hacéis pero que en cada país se llama de una forma y una vez pintadas las dos partes hay que dejarla secar completamente como veis con una capa ha quedado bastante bien pero le voy a dar dos ahora voy a hacer unos personajes utilizando estos troqueles de Artemio por ejemplo el conejo los dos tipos de gallinitas y todos estos tipos de flores estos troqueles cortan súper bien y son compatibles con todas las máquinas de corte yo voy a utilizar la nueva HappyCut A5 que tiene de novedad que tiene esta placa imantada es genial porque los troqueles se pegan y no se nos mueven le ponemos la placa de corte que tiene el imán para que se quede pegada ¿veis? no se mueve y ya podemos poner todos los troqueles que vayamos a cortar al ser imantada pues no se nos mueven normalmente lo que hacemos es poner un poco de washi-tay si vemos que se nos está moviendo pero aquí como veis no se mueve o sea que es la bomba me ha encantado este invento voy a colocar todos los troqueles de las piezas de la gallina porque voy a hacer dos gallinas voy a aprovechar que tengo más espacio y así corto dos cuerpos a la vez coloco las cartulinas y ahora hay que ponerle encima la plataforma B que es para hacer lo que se llama el sándwich una vez que tenemos el sándwich hecho lo pasamos por la máquina esta es como he dicho la máquina la happy cat A5 hace tiempo hice un vídeo de la máquina A4 que es todavía más grande si queréis verlo lo dejo en pantalla y también en la descripción esto es muy fácil simplemente le damos a la manivela y una vez que haya pasado cortará perfectamente las piezas mirad que bien cortan estos troqueles porque algunos siempre cuando cortamos se nos quedan algunas piezas que no se han cortado completamente pero estos son fenomenales y además los podéis utilizar con cualquier máquina de corte que tengáis salen directamente una vez que tengo todas las piezas de la gallina voy a hacer el montaje los voy a pegar con silicona fría pero podéis utilizar pegamento de barra o cualquier pegamento que pegue papel y el montaje no puede ser más fácil simplemente es colocar las piezas y listo le voy a colocar un ojo móvil porque yo creo que quedan más cuqui la gallina así ¿veis? una vez terminada quedan así yo lo he hecho de estos colores porque van con la colección pero podéis jugar con todos los colores y creáis cosas diferentes ahora voy a hacer el conejito y voy a utilizar la hermana pequeña de la que os acabo de enseñar para que veáis que también sirve para cortar estos troqueles colocamos la cartulina y todos los troqueles lo pasamos por las mini happy cut y listo ya ha quedado cortado y como veis pues también lo corta fenomenal esta máquina a mí me encanta porque ya he dicho muchísimas veces que es súper pequeña y es genial para tenerla en el en el escritorio o en la mesa de trabajo le he pegado las dos piezas en la oreja y en la cola y ahora le he puesto el ojito móvil para el hocico le voy a poner un círculo negro por detrás y para terminar le voy a poner un circulito rosa en los mafletes listo el conejito ahora voy a hacer lo mismo con las flores aquí se me ha movido veis porque esta base no es magnética como la otra pero rectificamos y volvemos a cortar como veis la han cortado perfectamente hacer el montaje de estas flores está chupado pegamos la parte naranja encima de la roja y después las hojas verdes yo solo voy a hacer dos porque necesito solo dos pero podéis hacer cualquier montaje y podéis hacer muchísimas más además traen varios tamaños sigo con la bandeja ya ha secado y ahora voy a colocarle cinta de carrocero para no manchar el interior porque voy a pintar el exterior este paso si tienes buen pulso te recomiendo que no lo hagas porque luego la pintura se me pasó por todos los sitios y tuve que retocar así que si tienes buen pulso pinta directamente he elegido este color rojo es pintura latiza por eso no necesitas ningún tipo de imprimación solo voy a darle una capa porque quiero que se vea un poco las vetas de la madera pero si quieres taparlas pues las das dos y sin problema mientras termino de pintar la bandeja te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver así que no olvides seguirme sobre todo por instagram donde te enseño en lo que estoy trabajando y así me puedes ayudar a crear mis proyectos ahora toca proteger el trabajo para ello voy a utilizar un barniz satinado pero puedes utilizar con brillo, mate en fin el que tengas por casa o el que más te guste puede ser en formato líquido o en spray es muy importante que protejáis siempre los trabajos porque si se manchan al tener barniz con un trapo húmedo podemos limpiarlo ya ha secado el barniz y ahora voy a hacer el montaje con la gallina las flores y el conejo al final después de pensarlo un rato voy a hacerlo así y ahora lo voy a pegar y aquí está el resultado en esta parte frontal voy a poner el nombre del niño que se lo voy a regalar utilizando esta letra de madera de artemio que a mí me encanta porque la utilizo para los álbumes para bandeja y para muchas cosas voy a marcar el centro de la bandeja y voy a colocar la letra R que iría en el centro voy a colocar el nombre de Mario que es el niño al que le voy a regalar también el álbum que os enseñé en el canal y en Instagram porque hemos utilizado la misma colección que era Le Poulet y una vez pegado el nombre pues el trabajo lo podemos dar por terminado si os gusta lo podéis dejar así podéis utilizarlo como bandeja como cuadro para decorar la habitación o para meter los pañales del niño pero yo le quiero dar un acabado un poco más profesional para ello voy a utilizar la resina de Resin Pro que tiene dos componentes esta es la transparente y tenemos que mezclarla con una proporción de 160 abajo os dejo todos los lazos por si queréis echarle un vistazo después de remover tres minutos voy a verter la resina encima de la bandeja con mucho cuidado y como veis la resina se va extendiendo sola después de echarle la resina van a aparecer unas pequeñas burbujas y hay que quitarla utilizando pues un soplete como yo o un mechero es muy importante que estéis vigilando el trabajo porque si la burbuja se queda y no la explotáis ya se quedará para siempre así que la primera hora podéis estar vigilando un poco la bandeja o el trabajo que estéis haciendo para explotarle las burbujas una vez que ya no tenga burbujas se puede tapar y dejar secar durante 24 horas y aquí está el resultado después de 24 horas como veis el efecto cristal es alucinante a mi me encanta usar resina porque le dan un toque muy profesional a los trabajos y ya está preparado para meterle cualquier cosa porque la resina es súper resistente podéis meter pañales la ropa interior del niño algún juguete algún libro no sé lo que más os guste y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba y ahora en pantalla te dejo otras ideas que te pueden gustar nos vemos muy pronto chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!